Hola, soy Gonzalo Lopatín, soy esquiador de Kabiahue, provincia de Neuquén. Mi disciplina es el freeride. Hace ya seis años que compito en Estados Unidos, en Chile, en Argentina, he recorrido bastantes lugares. ¿Por qué hago freeride? Hago freeride porque es una manera de compartir la montaña y de disfrutar la naturaleza teniendo una conexión muy especial. La montaña nos enseña muchas cosas, nos enseña cosas que nos sirven para la vida y sobre todo también porque se comparte mucho con los amigos y se aprende mucho de solidaridad. Cuando estás ahí arriba, sos responsable de la vida de tu amigo y tu amigo es responsable de tu vida, por lo cual eso genera un lazo muy especial y a eso le hemos agregado a Pucca. Yo estaba buscando un perrito para mi ahijado que vive en la costa atlántica y bueno, apareció una publicación de Pucca en Facebook. A mí me encantó, me enamoré de ella, apenas la vi, pero mi amigo, el papá de mi ahijado quería que sea bien cachorrita y Pucca ya tenía un año, entonces tuvimos que... después de eso me dijo que no y pasaron dos meses y yo seguía viendo la publicación en Facebook hasta que me animé a ir a verla y la adopté. Mucha gente me pregunta, ¿qué vas a hacer con Pucca cuando vayas a tal lugar, a hacer temporada y a esquiar y te vayas de viaje? ¿Qué vas a hacer con Pucca? Y mi respuesta siempre fue, Pucca ya debes saber la respuesta. Ella me ha demostrado que ya tiene todo, de alguna manera ya tiene todo planeado. Siempre llego a los lugares y se resuelve, todo se resuelve de una manera muy fácil, así que no fue para nada una carga como mucha gente piensa, por ahí estar llevándola, trayéndola y tenerla. Todo lo contrario, me ha alivianado el paso y es una compañera única. Yo no soy local de Ushuaia, soy de Kabiahue, provincia de Neuquén. Acá en Ushuaia me estoy quedando en la casa de Frodo, que es un amigo que conocí hace mucho tiempo y que hemos compartido temporadas en diferentes lugares del mundo. Nos hemos ido cruzando y hacemos muchas actividades. Con el Gonza nos conocimos hace muchos años trabajando en la escuela acá de Ushuaia, en la escuela del Castor, y después hemos coincidido también temporadas afuera en Estados Unidos. La última que hice en Colorado, justo tuve el placer de conocer la Pucca, que bueno, es una nueva integrante de la manada y de su familia. Me avisó Gonza que iba a venir unas semanitas para compartir, que quería traerse a la perra y le abrimos las puertas de la casa. Se sincronizó todo y bueno, y acá estamos. El Valle del Olum es un lugar mágico y caminas por un bosque de lengas que realmente tiene una magia muy especial. Luego de una horita más o menos de 40 minutos de caminar por ese bosque llegas a lo que es el anfiteatro. Nosotros le podríamos decir que es Disney, es un lugar mágico que nos genera mucha alegría de solo verlos y poder elegir qué línea es la que vamos a hacer y qué es lo que queremos hacer ese día. Lo que más hacemos con Pucca es hacer freeride, lo que yo siempre hice. Muchas veces me pasa que estamos en un lugar técnico difícil que a mí me cuesta muchísimo porque tengo dos apoyos y ella va realmente, ella va sobrada, va caminando con sus cuatro apoyos mucho más bajo su centro de gravedad del piso. Lo que para mí parece muy difícil, para ella realmente es mucho más fácil. ¡Qué hermosura que sos! ¡Dale, negra! ¡Dale, amor mío! ¡Dale, negra! ¡Te dropeaste todo eso, negra! Muy bien, mi amor, muy bien, mi amor, venís. 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 Es una titán dura, vale. Para mí uno de los lugares más icónicos y mágicos para hacer freeride en Ushuaia es justamente el glaciar Martial. Ya que tiene un entorno y un marco paisajístico increíble, te permite ver la ciudad, te permite ver la bahía, te permite ver el canal, el resto de las islas. Estamos en el glaciar Martial haciendo un ascenso para esquiar un poco fuera de pista con muy buenas condiciones de nieve, con una capita que cayó de anoche. Con esta vista increíble del canal de Bigger en Ushuaia y con Pucca que nos está acompañando como siempre, hasta la cumbre, siempre. Vamos Pucca, dale vamos. Una vez, buena bajada. Una vez, dale hermano. Todo el mundo, el que va a la oficina, el que está yendo al bar o alguna vez pensó en esquiar, mira para arriba y ve esto. Y hay gente que vive acá y ni siquiera piensa en la posibilidad de que alguien pueda llegar a estar allá arriba. Y menos con un perro, ¿no? Verlos a los dos disfrutar de una bajada, de una subida, de cómo interactúan, de cómo ella se siente feliz. Después de que Gonza la rescató de un refugio para perros y tener la vida que hoy tiene Pucca, me imagino que debe ser una fiesta. Hoy me dice el flaco ahí atrás, me dice, vos sos el que estaba con el perro, ahí hasta allá arriba. Yo veía un puntito negro y decía, no lo puedo creer, eso es un perro. No es un perro, es Pucca. Después de una breve pausa en Snow Time, te vamos a mostrar lo mejor del freeride en los fuera de pistas de Copahue.